Saludo cordial para todos. Nuestra lección de hoy está dirigida a aprender cómo se reduce un aluro de alquilo. Por eso se intitula reducción de aluro de alquilo. ¿Y qué debemos decir de esa reducción de aluro de alquilo? Debemos decir que estos aluros se reducen con hidrógeno gaseoso en presencia de unos catalizadores. Ahora, la fórmula general para poder entender eso sería un radical con un halógeno. Recuerden que ese halógeno que se representa con X puede ser el cloro, el bromo y el yodo. Siendo los más utilizados estos dos primeros, cloro y bromo. Ahora, debemos a ese aluro de alquilo sumarle hidrógeno en forma gaseosa. En la presencia de un catalizador nos debe dar, obviamente, un alcano. Entonces aquí nos va a dar lo siguiente. Un R, esta X, o sea, ese aluro se va a hacer reemplazado por un hidrógeno. Entonces aquí se lo vamos a poner más un H con el aluro. Ahora, vamos a hacerlo con ejercicios y lo vamos a comprender mucho mejor. Entonces, en nuestro ejemplo número 1, vamos a partir de este compuesto orgánico. Observen que es un compuesto de 6 átomos de carbono. 1, este señor CH2 está multiplicado por 4, entonces ya van 5, 6. Entonces este señor se llama clorohexano. Vamos a consignar su nombre aquí para que sepamos de dónde estamos trabajando. El clorohexano. Ahora, vamos a agregarle entonces el hidrógeno. Aquí está. Recuerden, este es el aluro de alquilo. Y aquí está el cloro que es el que nos da esa característica especial de ser aluro. Ahora, el clorohexano lo hacemos reaccionar con el hidrógeno. En presencia de un catalizador vamos a utilizar el zinc como catalizador. Recuerden que el catalizador no puede aparecer en los productos finales de la reacción. Entonces, la reacción nos va a dar lo siguiente. Este espacio está muy pequeño aquí a la derecha como para dar el resultado. Entonces, más bien alarguemos la flecha que indica reacción. Entonces, miren lo que nos va a dar. Un hidrógeno entrará a ocupar el espacio que está ocupando el cloro. Y ese cloro debe salir de ahí a unirse con otro hidrógeno. Entonces, esto nos debe dar de la siguiente forma. CH3, CH2, cuatro veces. CH, como este era 2, si agrega un hidrógeno más, entonces queda CH3. Ahí está. Más, como salió el cloro, se une al otro hidrógeno que está aquí. Entonces, genera el ácido clorhídrico. Entonces, pasamos de un clorohexano al hexano. Este es un alcano, obviamente, porque tiene sus enlaces simples. Y el otro es otro producto final, que es el ácido clorhídrico. Este es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro para que podamos entender mejor. Veamos el ejemplo número 2. Partamos de este otro aluro. Fíjense que aquí ya hay un bromo. Y ese bromo está en una posición partiendo del contar los carbonos de izquierda a derecha. Porque este está más en el extremo más cercano, el extremo izquierdo. Entonces, a este señor le vamos a dar un nombre que es el 2-bromo. Porque esa es la posición de ese aluro, de ese halógeno, perdón. 2-bromo y fíjense que tenemos 1, 2 más 5 son 7 carbonos y 1, 8. Entonces, 2-bromo octano. Aquí lo tenemos. Ese es el compuesto orgánico que tenemos aquí. Ahora, le debemos sumar, entonces, hidrógeno gaseoso. Lo voy a poner HH, o sea, él es H2, pero yo quiero ponerlo aquí, HH, para mostrarles a ustedes mejor cómo se forma toda la reacción. Lo hacemos reaccionar, entonces, con el zinc. Aquí está, como catalizador. Entonces, veamos lo que va a suceder. Va a suceder lo siguiente. Uno de los hidrógenos va a entrar a esta posición y se va a agregar en ese carbono. Obviamente, al agregarse, saldrá este bromo. Este señor va a salir y se va a unir a este otro hidrógeno. Entonces, en resumidas cuentas, lo que nosotros tenemos es la siguiente reacción. Entonces, tenemos un CH3 con un CH2. Ya aquí salió este bromo y se agregó un hidrógeno. Había uno. Al agregarse el otro, entonces queda CH2. Aquí lo tenemos. El otro CH2 que continúa, que está entre el paréntesis, cinco veces. Y cerramos con el CH3. Ahora, parte de los otros productos de la reacción, entonces, es el ácido bromídrico. Entonces, es el HBr. Entonces, pasamos de un 2-bromo octano al octano como tal. Pongámoslo aquí, octano. Entonces, miren que la reacción es muy fácil de entender. Entra un hidrógeno. En la reacción hace que ese bromo salga de esa posición número 2 y se una al otro hidrógeno que quedaba libre en ese instante. Libre entre comillas. Y nos va a producir, a través de un catalizador que acelera o disminuye esa reacción, la velocidad de esa reacción, y que, recuerden, no debe aparecer en los productos finales, va a generar un octano. Uno, dos, y cinco son siete, y una ocho, y el ácido bromídrico. Esta es la forma como se reducen los aluros de alquilo. Espero que con estos dos ejemplos hayan entendido cómo se reduce el aluro de alquilo. Es muy sencillo. Nos vemos en una próxima lección. Gracias.